muy buenas a todos chavales estamos aquí en Call of Duty Black Oster y bueno han salido dos nuevas armas no he podido grabarlo antes porque me di cuenta ayer vale y bueno os voy a enseñar las imágenes de las nuevas armas y bueno nos vamos a personalizadas nos damos competitivo y le damos a crear clase y nos vamos a armas vale y bueno nos vamos aquí y aquí como veis nos vamos a los fusiles de asalto y vemos que aquí pone P.A.C. Keeper vale la P.A.C. Keeper vale del Black Oster le he masterizado vale ya sabéis que ese arma en Black Oster es una puta mierda por lo menos a mí no me mataba mucho vale y bueno si nos vamos aquí armas ligeras tenemos aquí la R-70 Ayas vale que parece mucho al a la ONG de las Vances vale por lo menos son lo que me parece a mí y si nos venimos aquí a fusiles de precisión tenemos aquí el DBCR-50 que veremos si da mucho y marque o no y tenemos aquí el arma secundaria tenemos el ejecutor ejecutor vale una especie de cosas de láser creo tenemos por aquí la la Nunchuk vale que es una cosa así rara y nada más chavales tenemos cuatro armas nuevas también tendremos cosas vestimentas para los especialistas y camuflaes seguramente y y de esto como se llaman de esto no me acuerdo ahora mismo del nombre así que nada suscríbete a mi canal si no